Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta riquísima para ahora que empiezan los calores. Son unos huevos rellenos de atún y pimientos de piquillo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta de huevos rellenos. Voy a prepararla en este caso en versión fría, es decir, para poderla utilizar como aperitivo o como plato único, que es lo que voy a preparar hoy porque ya vais a ver que lo voy a combinar también con hojas verdes a modo de ensalada y de esa forma podemos tener un plato único perfecto, por ejemplo, para la cena. Ya sabéis que a la cena normalmente hacemos platos un poquito más ligeros que a la comida del mediodía, con lo cual esta combinación de ingredientes que os voy a enseñar a preparar hoy podría ser una cena perfecta. También podéis utilizar los huevos rellenos como aperitivo, como os he dicho al principio, sería menor cantidad y podríais utilizarlos como entrante, por ejemplo, de la comida principal. Es un plato, los huevos rellenos, es un plato muy proteico, alto en proteínas, ya que vamos a utilizar el huevo, que es una de las mejores fuentes de proteína que podemos tener, y también el atún, el atún en conserva. Y de esa forma, bueno, pues estamos juntando dos de las fuentes de proteínas mejores o más importantes, más limpias que podemos tener. Por supuesto, ya sabéis que siempre os digo que las proteínas de origen animal no son las únicas fuentes de proteínas que podemos tener, así que podéis utilizar también las legumbres, podéis utilizar los frutos secos, las semillas, bueno, muchísimas otras fuentes de proteína en vuestro patrón alimentario. Os dejo también un vídeo aquí enlazado acerca de las fuentes de proteína también de origen vegetal, para que tengáis una buena combinación en vuestra dieta habitual. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hervir o cocer los huevos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues para ello necesitamos un poco de agua y ponerlos en la cazuela. Voy a utilizar cuatro huevos, que sería la ración de plato, para utilizar de plato único para dos personas. Una recomendación, cuando vayáis a cocer los huevos, para este tipo de recetas, que nos interesa que nos salga el huevo en buenas condiciones, vamos a poner los huevos con el agua fría a cocer. Y así, de esa forma, vamos a evitar que se nos rompan por el contraste de temperatura. A veces, cuando ponemos el agua, por ejemplo, cuando queremos hacerlos a los cinco minutos, seguro que os habrá pasado alguna vez. Ponemos el agua a hervir, colocamos los huevos cuando ya está hirviendo y de repente, pum, alguno explota, se sale toda la clara y, bueno, nos queda un huevo bastante más feo. Bueno, pues para evitarlo en este caso, vamos a ponerlos con el agua fría. Como los vamos a hacer cocidos, una vez que rompa el hervor, vamos a contar entre 10 y 12 minutos, más o menos. Y de esa forma, los tendremos perfectamente cocidos. Una vez que han transcurrido los 10-12 minutos, lo que tenemos que hacer es apagar el fuego, pasarlos por agua fría para cortar la cocción y, además, para poderlos manipular. Y mientras se enfrían, lo que vamos a hacer es ir preparando el relleno. Bueno, para preparar el relleno, vamos a ir introduciendo en una batidora o en un vaso de batidora o en un procesador de alimentos los siguientes ingredientes. Os voy a ir diciendo, aunque voy a tener que volver un poco para atrás porque le voy a añadir también la yema de los tres huevos. Así que primero vamos a añadirle unos pimientos asados del piquillo. Si no tenéis pimientos del piquillo, podéis utilizar cualquier tipo de pimiento asado. Incluso si no tuvieseis pimientos asados, podríais utilizar pimiento rojo crudo. El pimiento rojo crudo, además, sería buena fuente de vitamina C. Al asarlos, la vitamina C se pierde en parte por el calor. Voy a utilizar también cebolla, cebolla cruda. En este caso, ya la tengo aquí cortadita. Sería más o menos media cebolla grande o una cebolla pequeñita. También la vamos a introducir en el vaso de la batidora o, en este caso, como habéis visto, en la procesadora de alimentos de mi batidora. Ya sabéis que tengo esta chiquitina que es comodísima porque a la hora de sacar el relleno puedo quitarle las cuchillas y de esa forma rebañar perfectamente todo el relleno de la batidora. Voy a utilizar también como fuente de proteína y como base del relleno el atún. Son más o menos aproximadamente unos 50 gramos de atún. Si queréis hacer una receta más bajita en grasas, utilizar atún al natural. Si queréis utilizar atún en conserva con aceite de oliva, por ejemplo, lo podéis dejar escurrir para evitar el exceso de grasa y dejarlo escurrir en un colador. El atún, además, es un pescado azul y es fuente de ácidos grasos omega 3. Así que tenemos una receta con muchísimas propiedades y con muchísimos nutrientes esenciales. Vamos a añadirle también, para ligar y que la masa nos quede más o menos cremosa, le voy a añadir también dos cucharadas de lactonesa. Os dejo el enlace también para que veáis cómo preparo la lactonesa. ¿Por qué utilizo lactonesa en lugar de mayonesa o de otra salsa? Bueno, pues porque en el vídeo de la lactonesa os lo explico. En la época de calor, que por ejemplo sería conveniente para esta receta, que es muy refrescante, los huevos tienen mucho riesgo y la mayonesa también, riesgo de contaminación y de intoxicación por salmonellosis. De esa forma, utilizando lactonesa, evitamos el uso del huevo crudo, como es en el caso de la mayonesa, y evitamos muchísimos riesgos. Así que bueno, le podéis echar un vistacito al vídeo, que ahí os lo explico todo perfectamente. Le he añadido dos cucharadas. Bueno, y ahora esto, que lo tengo aquí antes de triturar, lo voy a reservar un momentito, porque voy, ahora que ya tengo los huevos fríos, lo que voy a hacer es pelarlos, partirlos por la mitad y voy a utilizar también tres de las claras para introducirlas en la batidora. Así que lo reservo y saco los huevos, que ya están fresquitos y listos para manipular y para pelar. Para pelarlos, bueno, pues ya sabéis, cascar un poquito la cáscara e ir sacando. A veces los huevos cuesta bastante pelarlos y hay que tener un poquito de paciencia, a ver si hay suerte. Así que los vamos pelando los cuatro huevos y después los vamos a partir. Una vez que ya están pelados, os recomiendo que los paséis un poquito por agua, por el chorro del agua, para quitar cualquier resto de cascarita que puedan tener a la hora de haberlos manipulado, de haberlos cascado. Nos pueden quedar cascaritas pegadas en las manos y en el huevo, entonces de esa forma lo evitamos. Y lo que tenemos que hacer ahora es partirlos por la mitad. Cuanto más frescos sean los huevos, más centradita nos quedará también la yema. Así que partimos los cuatro y vamos a extraer la yema de tres. Y vamos a guardar una yema para decorar después un poquito los huevos cuando los tengamos ya terminados. Así que recupero otra vez mi vaso de la batidora y vamos añadiendo las yemas. Así vamos a batir todo junto para tener el relleno. Bueno, ya tenemos entonces todos los ingredientes. Repasamos, vamos a poner el pimiento rojo del piquillo, la cebolla, el atún, la lactonesa y las yemas de tres de los huevos que hemos cocido. Así que cerramos y ahora hoy sí que vamos a hacer un pureo. Hoy sí podemos batir continuo, así como otras veces que utilizo el procesador, os digo que a pulsos para dejar trocitos, hoy vamos a hacer una crema, así que vamos a batir continuo. Bueno, ya la tenemos. Habéis visto que se bate súper fácil, con cualquier tipo de batidora lo podéis hacer. No hace falta ni batidoras de alta potencia ni tener una batidora especial. Con un vaso de la batidora simplemente lo podéis hacer y aquí tenéis como nos ha quedado la mezcla. Bueno, ya sabéis que una de las cosas que os digo, una de las ventajas de esta batidora es que se pueden sacar las cuchillas para sacar mucho más fácil la mezcla que estamos utilizando. Así que recuperamos ahora los huevos y lo que vamos a hacer es rellenarlos. Y con una cucharita pues los vamos a ir rellenando en el huequito que tenemos de la yema. Y de esa forma, bueno, vamos a tenerlos perfectamente para poder utilizar. Después los llevaremos a la nevera para que de esa forma, bueno, pues estén bien fresquitos. Ya os he dicho que es un plato muy refrescante para tomar frío. Así que buenísimo a la hora de enseguida que empezarán los calores. Así que rellenamos todos los huevos. Bueno, los tengo rellenos y son blanditos y difíciles de manipular. Así que no los he rellenado mucho más. Ya veréis que ahora al servir el plato, voy a utilizar unas hojas verdes para hacerle una camita. Que en este caso son una mezcla de rúcula y canónigos. Le vamos a hacer una camita así en el plato con la mitad porque esto sería para dos personas. Y por eso es por lo que os he dicho al principio que nos puede servir para tener un plato único. Así ponemos todo mezcladito como si fuese una ensalada. Como los huevos son blanditos, no los he rellenado ahora demasiado. Y una vez que los tengamos colocados en el plato, lo que voy a hacer es rellenarlos un poquito más para que estén pues mucho más ricos y más sabrosos. Así que colocamos los dos huevos que serían por ración, que serían las cuatro mitades de huevo. Vamos a cogerles bien el sitio para que no se nos caigan. Encima de las hojitas verdes, bueno pues así los tenemos bien, con buena base. Y ahora lo que voy a hacer es rellenarlos un poquito más para que estén mucho más ricos y más sabrosos. Ponemos un poquito más de relleno por encima y los vamos a decorar con las yemas que hemos reservado. Y así vamos a tener un plato riquísimo y delicioso. Vamos a coger media yema que sería lo correspondiente a este plato y la picamos un poquito por encima. Y así ya veis que sencillo y que fácil, tenemos un plato completo, delicioso y súper rápido de preparar. Muchas veces cuando pensamos en recetas de huevos, utilizando huevos solemos pensar casi siempre en tortillas, revueltos. Bueno pues aquí tenéis una receta utilizando huevos totalmente diferente con los huevos hervidos. Y de esta forma, bueno pues ya veis que lo podéis tener preparado con antelación. Guardadlo en la nevera y a la hora de cenar, por ejemplo, porque hoy os he dicho que podía ser una cena fantástica, bueno pues lo sacáis de la nevera y rápidamente tenéis la cena preparada. Así que ya veis que hay muchísimos platos que se pueden dejar preparados con antelación. Sería también una buena comida, por ejemplo, para llevar de tupper. Me ocurre en este momento que siempre me preguntáis posibilidad de comidas para poderos llevar al trabajo. Bueno, por los huevos rellenos también serían una buena comida. Está el huevo cocido, hemos utilizado lactonesa, con lo cual eliminamos también los riesgos de posible intoxicación. Así que espero que os encante este vídeo. Sabéis también que tenéis toda la información en la cajita de descripción, todos los enlaces a la página web. Así que espero como siempre muchísimos likes, que pinchéis el botón de suscribirse si todavía no lo habéis hecho. Sabéis que me podéis seguir en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!